En la sociedad actual existe una gran presión para estar siempre disponibles. Ya sea en el trabajo, en nuestras relaciones personales o en nuestras vidas digitales, se espera que estemos conectados y disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta mentalidad de estar siempre al alcance de los demás puede ser agotadora y perjudicial para nuestra salud mental y emocional. El estoicismo es una filosofía que nos invita a ser conscientes de nuestras emociones y a controlar nuestras reacciones ante las adversidades de la vida. En el contexto de la disponibilidad constante, el estoicismo nos enseña la importancia de establecer límites y de priorizar nuestro propio bienestar. En primer lugar, estar siempre disponible puede conducir a la sobrecarga de trabajo y al agotamiento. Nuestra productividad y nuestra capacidad para tomar decisiones informadas se ven perjudicadas cuando estamos constantemente atendiendo demandas externas. Es esencial establecer límites claros y respetar nuestro tiempo libre y nuestros momentos de descanso. Esto nos permitirá recargar energías y estar más enfocados y efectivos en nuestras tareas cuando estemos disponibles. Además, la disponibilidad constante puede afectar nuestras relaciones personales. El tiempo de calidad con nuestros seres queridos es fundamental para mantener y fortalecer los lazos afectivos. Sin embargo, si estamos constantemente pendientes del teléfono o de los correos electrónicos, nos perdemos esos momentos valiosos de conexión y complicidad con aquellos que más importan en nuestras vidas. El estoicismo nos recuerda que debemos apreciar y valorar las relaciones humanas y no permitir que la tecnología nos separe de aquellos que amamos. Otro aspecto importante a considerar es el impacto que la disponibilidad constante tiene en nuestra salud mental. La constante exposición a estímulos externos puede provocar estrés, ansiedad y agotamiento emocional. El estoicismo nos ofrece herramientas para desarrollar la resiliencia y el autocontrol emocional. Aprender a decir no cuando es necesario y priorizar nuestras necesidades nos brinda un mayor equilibrio emocional y nos permite cuidar de nuestra salud mental. Amor Fati, estoico. Saludos.